Imagínense un lugar con League of Legends del techo hasta las paredes. Así es el LOL Park, el templo de la LCK aquí en Corea y palco de la fase de Playings del Mundial. Así que acompáñenme en este recorrido. La arena fue proyectada en 2017 con más de 2.000 metros cuadrados con pasillos donde los fans pueden explorar el espacio por su cuenta y donde están inmortalizados los rostros más emblemáticos de LOL surcoreano y un museo con las camisetas de los equipos de la LCK. Pero, ¿qué pasa con los fans que no consiguieron boletos? Pueden venir a ver los partidos en este espacio compartido en la entrada de la arena. Y pues, ya que estamos hablando sobre ella, aquí caben 400 personas sentadas muy cerca del stage donde incluso es posible ver las pantallas de los jugadores en tiempo real. Espero que hayan disfrutado. de este recorrido por el LOL Park y ya vámonos a la otra arena porque la fase suiza ya comenzó.